...empresaria. Tuve una empresa en Bucaramanga de mucho prestigio, creo que una de las número uno de Colombia, y se hacían las importaciones, exportaciones. Mi mundo fue la pasarela, la moda, los zapatos, los bolsos, el estilo, el viaje. Tenía casi 15 años menos. Y ese era mi mundo. Un mundo completamente aislado de este mundo. Un mundo diferente, un mundo donde usted tenía que esforzarse por estar actualizado. Usted tenía que vivir dentro de un sistema totalmente opresor, porque usted tenía que estar pendiente de los empleados, proveedores, distribuidores, clientes y todo lo demás. Y ese era mi mundo. Un mundo lleno de deudas. Igual, con satisfacciones, sí, con compras, con viajes. Y un mundo completamente diferente. Pero, en el año 2008, esa niña hermosísima que ven ustedes ahí, pequeñita, muere. Muere mi hija en el año 2008. Para medicina legal fue muerte súbita, para medicina convencional fue rompoaspiración. No nos avisó que se moría. No nos dijo, yo me voy a ir. Simplemente estaba estudiando y murió. Entonces, para mí fue algo completamente sorpresivo, triste y fue como un golpe fatal en mi vida que no pensé en eso. Lo único que yo le decía a Dios es, ¿por qué no me avisaste? O ¿por qué no me dijiste? O me hubieran mandado una señal, me hubieran dicho, le voy a dar esa enfermedad para que usted se prepare. No fue un golpe fulminante al corazón, al alma, a todo. Y en ese momento, perdí el norte y le perdí sentido a la vida y le dije, la vida no tiene sentido. Esto no funciona. ¿Para qué tanto trabajar? Si lo que yo más amo se va... ¿Para qué trabajé? Entonces, en ese momento decidí no trabajar más. Pero lo hice equivocadamente. No fui una persona inteligente al hacerlo, no fui una responsable. Dije, no más. No voy a hacer más. No voy a trabajar más. Pero no me di cuenta que al cerrar la compañía, cuando estaba en pleno furor, estaba haciéndome daño. Porque quedé endeudadísima. Prácticamente, con ciertas, subieron casi a 280 millones de pesos. Le debía a la DIAN, le debía a la industria y comercios, le debía a los proveedores, le quedé debiendo a los empleados. Debía 280 millones de pesos, yo solía. Nadie me iba a colaborar. Nadie me iba a ayudar. Yo tenía que pagar ese dinero, sí, porque sí. Entonces, en el año 2011, a mi mamá le diagnostica cáncer de mama para completar. Fue muy triste ese tiempo, 2008, 2009, 2010, porque yo vivía en un mundo muy triste pensando en cómo pago las deudas, cómo soluciono mi problema y cómo le ayudo a mi mamá a salir de ese pequeño problema. Y estando metida en mi planer, mirando cómo podía solucionar el problema de mi mamá. Pero me había propuesto algo, porque como mi hija había muerto sin avisar, yo dije, a mi mamá no la dejo morir. Haga lo que haga. Mira, a mí los vecinos me decían, que le le hablas, que le le buenámana, que le le esto, que es de aquello, que eso levanta, que va a ser unas martes de no sé qué, que el suero de yo no sé cuál. Y todos nosotros le comprábamos, como todo, todo lo que cada persona iba diciendo. Pero un día, entré a internet, eso fue en el año 2014, y encontré la solución para mi vida. Y para mi mamá, y para mis vecinos, y para mi familia. Encontré una compañía maravillosa. Hice una llamada, como dice Guillermo, coloqué un mensaje, un correo electrónico diciendo, estoy interesada. Porque busqué por internet, TXN Colombia, nada. TXN de Bogotá, nada. TXN de buscar mamá, nada. TXN, y buscaba, y buscaba, y volvía, y daba. Eso fue en el 2014, y no encontraba nada. Hasta que encontré un mensaje y dije, esta persona me puede dar información de la luz de Malusia. Le escribí, en el momento me contestó, y me dice, claro, yo le puedo asesorar, y me habló del producto. Me gustó. Pero él no me había dicho en ese momento que detrás de esto había una gran oportunidad. Él solamente me habló del producto. Y en esos momentos, él me dijo, si quieres te afilio. Y le dije, listo. Luego me comentó de que había TXN Colombia. Cuando me hacen la filiación, yo hoy, en el 2019, estoy completamente segura que estoy en el mejor equipo. Estoy con los mejores líderes. Y hoy delante de todos ustedes, les doy gracias a Guillermo y a Sonia Azuel. ¿Por qué? Porque ellos decidieron. No me encontraron. Yo los encontré a ellos. Y en el momento en que yo decidí entrar, me brindaron todo su apoyo. Me acuerdo que Guillermo me capacitaba hasta la una, dos de la mañana, y al final me decía, ¿entendiste? Y yo decía, sí. Y mi esposo me decía, ¿entendió? Y yo, nada. Y él me decía, ¿cómo es mi negocio? Y yo le decía, no sé, pero él dice que con esto se puede ganar. La verdad, la verdad, nunca había conocido esta industria, la industria multilivel. Para mí, y es un secreto para todos, para mí eso era imposible. Para mí eso lo hacen muy pocas personas. Para mí no es fácil hacerlo. Y para mí eso era venta de catálogos. Y a mí no me servía ser vendedora de catálogo, porque mis deudas eran inmensamente grandes. Yo necesitaba ganar más de 5 o 10 millones mensuales para poder sufrir todas mis necesidades. Entonces, decir, voy a buscar un empleo que gane el mínimo, no decir, porque mis deudas solo eran grandes en ese tiempo. Entonces, hoy en día puedo decir que soy en el mejor equipo. Y la verdad, me apasioné de este maravilloso procierto y me volví ciega, sorda y testaruda. A mí mi familia me decía, ¿pero qué es eso de café? ¿Cómo usted va a hacer una cosa de esas? No me importa. Estaba apasionada. ¿Pero por qué me apasioné? Porque la persona que me capacitó, me apasionó porque hablaba de la misma manera. Dori me dice, es que usted cuando me habló, me habló de una pasión por el proyecto, por DXN y por el Ganoderma. Y ella me dice, ¿de dónde? Y yo le digo, de mis líderes. Porque con la misma pasión yo empecé a hablar. Hablaba prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no sabía decir otra cosa. Entonces, Toni me preguntaba algo y yo le dije, Guillermo, ¿puedo decir esta cosa? Sí, mi madre, soy SRE. Y así fue como nosotros comenzamos este gran proyecto. La familia no estaba de acuerdo. Mira, esta es una de las primeras fotos de la visita. 2014. 2014. El día que inauguramos el Centro de Distribución en Bucaramanga. Bucaramanga. Bueno. Bucaramanga. 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 El 27 de septiembre de 2014. El 27 de septiembre de 2014. El 15 de julio. Y el 27 de septiembre de 2014. Se apertura el primer centro de distribución de Colombia, de DXN, en Bucaramanga. De 15 es mi cumpleaños. De 15 de julio al 27 de septiembre. ¿Cuántos meses llevamos? A los dos meses de haberme afiliado, claro que también tenía una muy buena palanca. Y una persona que estuvo muy pendiente. Desde el momento en que se hizo la afiliación. Él sabía que yo no sabía de nada. Pero siempre fue la persona que me estudió. A mí, ¿por qué me gustó? Porque vi por internet, por Facebook, súper feliz. Y vi una persona que tenía movimiento, que viajaban, que salían, que así. Y yo dije, Dios mío, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Y desde ese momento me empecé a decir a las personas, si ellos lo hacen, nosotros también podemos hacerlo. Y si yo lo hago, ustedes también lo pueden hacer. Y desde ahí se volvió mi frase de consigna. Yo a todo el mundo les digo, si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. No hay obstáculo cuando hay una meta de poner. No hay obstáculo cuando hay algo que nace aquí en el corazón. Porque es lo que hago. No importa la edad, no importa el estrato, no importa la educación, no importa nada cuando hay un sueño. Bueno, esta fue nuestra primera reunión en el Centro de Desdistribución, que es Bucaramanga. Y así comenzó el mejor de mis trabajos con la mayor de las recompensas. Pero si yo les cuento a ustedes cuál fue mi primer bono, ¿ustedes creen que habría posibilidad de seguir adelante con esto? Mi primer bono fue de 77 mil pesos. Y llego feliz. Y le digo a mi mamá, ¡Mami! Mi mamá ya no tenía cáncer, ¿no? Le digo a mi mamá, ¡Mami, mi bono fue de 77 mil pesos! ¿Sabe lo que me dice mi mamá? ¿Y usted cree que con eso va a pagar sus deudas? Después de haber, de haber estado bien, de salud. Dice, ¿y usted cree que con eso va a pagar sus deudas? ¿Es mejor que vaya y consiga trabajo? Por lo menos se va a ganar un mínimo. Yo dije, no, eso funciona. ¿Por qué? Porque mi líder me dijo que eso funcionaba. Si él no me lo hubiera dicho, seguro que con 77 mil pesos no hubiera se quedado. Mi primer cheque fue de 6 dólares. Fueron 77 mil pesos. El próximo mes fueron 120 mil pesos. Y otra vez vuelvo, otra vez le digo a mi esposo, me gané 120 mil pesos. ¡Ay, mi mamá! Tanto trabajo para 120 mil pesos, yo no lo haría. Yo no lo haría. Y así sucesivamente, de 120 pasó a 200, de 200 a 400, y él me dijo, aquí, él me dijo, que eso se duplicaba todos los meses. Y yo decía, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, que se duplica. Si de 200 pasó a 400, de 400 a 600, de 600 a 800, y así sucesivamente. Él no se acabó de olvidar de hablar de mis bonos, porque le dije, ¿para qué? Si siempre que digo algo, me van a decir, tanto trabajo para ese bono, mejor no lo hagan. Resulta que un día, cuando ya mi bono iba como en 2 millones, lo dije en el escritorio, y un día se sienta mi esposo, y yo ponía a mirar mi carpeta, y me dice, ¿usted se gana 2 millones sin hacer nada? Dios mío, le digo, yo como que no hago nada, que todo el día sale el escritorio, todo el día en el computador, y yo, pero estoy trabajando. Y dice, uy, no. Bueno, esto es como hice, y miren nuestros primeros eventos. Empezamos a trabajar. No fue fácil, pero así se fue. No es fácil, pero lo puede lograr. Me fui para la costa, porque encontré a una persona que se llama Leticia Narfáez, en la costa. Y adivinen, ¿con quién dormí? Con Leticia Narfáez. En el próximo viaje, me dice una señora, tranquila, yo le doy un hospedaje, en la casa de mi papá. Y yo dije, ay, bueno, sí, pero en la cama de él. Y yo, ¿serio? no es fácil. ¿Por qué? Porque usted no tiene dinero, ganando su muro de 77 mil pesos, si dice hacer giras nacionales, dígame usted cómo. No fue fácil, pero había un sueño, y había una necesidad de hacer eso. Yo le contaba a Doris, Doris, yo me encontré en turno a un señor, que me propuso, le monto una reunión con 40 personas, pero ¿qué me da? Y yo me quedé así como, wow, ¿esto se mueve todo esto? No fue fácil. En el camino se encuentra cantidad de cosas, pero lo hice. Llegar a mi cama, con ese frío a las 3 de la mañana, en el terminar, con mi video film, mi pentón, mi maleta, y esperar ahí, sentada, sin desayuno, a esperar que llegue la hora de hablar con las personas. No es fácil, pero se puede hacer cuando hay convicción, cuando hay pasión. Bueno, esa es nuestra primera línea de la costa. Hoy en día ya tenemos allá cuatro diamantes, y este mes se forma el quinto diamante en la costa. Así fue como nosotros abrimos Cucaramanga, Medellín, Cali, Lopato, Castilla, Bucaramanga, Santa Marta, y Moncóz, mis primeras ciudades, mis primer trabajos, estamos hablando del 2015, que hasta ahora estábamos formando y estábamos haciendo. Algo que mis líderes me enseñaron. Lo primero que Guillermo me dijo fue, te aconsejo que afiles a tu hija. ¿Y por qué coloco a Guillermo y a Sonia siempre en esas diapositivas cuando viajo? Porque si no hubiera sido por ellos, yo no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque fui instruida, fui enseñada. Me dijo, Cali, ya fui de a tu hija. Y hoy en día, toda la niña de ustedes está debajo de mi hija. Y mi hija hoy es diamante superior. Está en Estados Unidos estudiando inglés, disfruta de su buen bono y con eso en estos momentos está viviendo y está expandiendo la línea en Estados Unidos. Ya participé del primer bono, del primer viaje TSI a San Andrés Inglas, fuimos con Milena, con Winter, participamos del primer TSI que fue a San Andrés Inglas. En el segundo TSI fuimos a Cancún con Leticia. Con Leticia Narváez. Ya empezamos a participar con el grupo. Luego fui invitada también al segundo campamento de liderazgo en los Cabos México. Nada de lo que yo he hecho con DXN lo hubiera hecho en mi empresa tradicional. porque allá no había tiempo. Nunca hay tiempo. Aquí sí tenemos tiempo. Y hoy les puedo compartir perdónense, esto fue una diapositiva del 19 de diciembre del 2018. Ya en estos momentos somos prácticamente 10 diamantes que salen en la organización. En el 2017 conozco a Doris. Doris comienza la organización en el 2017 y hoy puedo decir que ha sido una bendición porque ella sí sabe de frutinibé. Porque ella me ha ayudado bastante a entender esto. Me ha ayudado bastante y me ha enseñado y ella no lo sabe pero yo le copio muchas cosas. Y en estos momentos les puedo decir que tenemos ya en este momento más de 5 mil personas en la organización tenemos líneas en Estados Unidos tenemos ya liderazgo en México Estados Unidos Salvador Ecuador Panamá Perú y todo lo demás que nunca nunca me imaginé que podía existir o que se podría alcanzar. ¿Cómo? Como dice mi esposo sin hacer nada. Gracias a Dios gracias a mis líderes gracias a todo el equipo de Diamante de Colombia y gracias a todos ustedes hemos alcanzado lo que nunca me había imaginado que podría alcanzar y es mi libertad estoy construyendo una libertad financiera Puedo decirles que gracias a los estamos alistando maletas para España tristemente de mi equipo voy sola pero ese no era mi compromiso mi compromiso es que el año entrante ya vamos acompañados este año vamos y ya estamos alistando maletas nos vamos el 18 de junio nos vamos para España vamos a disfrutar de un viaje que nos da la compañía y en el que tú también puedes participar que al de España no pero sí al siguiente al de Dubái ¿cuántos puntos necesitamos el promedio mensual para ir a Dubái? mensual mensual necesitamos un promedio de 22.500 puntos mensuales para ir a Dubái ¿sí? y ahora les muestro que el promedio que estoy haciendo para ir a Dubái es de 37.000 y 38.000 puntos en este año esto que quiere decir que en julio ya calificamos para Dubái pero sorpresa no voy a calificar sola este año califica Doris califica Raúl Salazar y califica a mi hija y vamos a ir ya cuatro cinco personas a Dubái que ya la calificamos pero esto no es todo ustedes también están a tiempo de comenzar para poder ir a Dubái ya en julio terminamos cuatro calificaciones para Dubái ¿qué estamos esperando? queremos no ir solos queremos que Colombia lleve una comitiva grande que mucha gente vea que sí se puede que mucha gente vea que sí es una realidad que DXN es una empresa de verdad que cualquiera lo puede hacer que si yo lo hago usted lo puede hacer miren conozco gente de edad que están haciendo el negocio conozco gente de 60 de 70 de 80 años tenemos a Cecilia Cancillo ¿cuántos años tiene Cecilia? 75 años ¿y oyes? ah no perdón es una sorpresa ¿sí? ¿por qué? porque si ella lo puede hacer todos lo podemos hacer y eso no es nada hasta ahora estoy construyendo porque esto es una compañía de construcción me acuerdo que Guillermo me dijo no te preocupes no te creces espérate 5 años yo decía 5 años y me decía sí en 5 años yo le puedo asegurar que usted tiene ya su libertad financiera construida y yo decía bueno hoy en día hoy en día mi esposo ve los bonos y me dice gladiose que yo me gusto sin internar y gracias a Dios quiero compartirles que en el mes de octubre viajo a Estados Unidos y voy a estar octubre, noviembre, diciembre en enero trabajando abriendo nuevas líneas lo que el trabajo que se hizo aquí en Colombia lo vamos a hacer allá voy a estar esos cuatro meses en Estados Unidos fortaleciendo las líneas que ya hay afiliando nuevas personas ¿por qué? porque esto me apasiona porque si usted va a Estados Unidos usted se va a encontrar una cantidad de gente con necesidades hay demasiado cáncer como me decía el señor de San Andrés Islas la diferente para San Andrés Islas porque hay demasiado cáncer y hay demasiado sida y nos necesitan aquí en San Andrés Islas ahora yo les puedo decir Estados Unidos también nos necesita es un país es un país inmensamente grande inmensamente lleno de gente sin esperanza por el cáncer y hay nosotros tenemos algo muy bueno que compartir ¿sí? y estamos fomentando la salud y ahora hoy hoy después de cinco años de estar trabajando en esta compañía sin descanso sin parar yo puedo decir lo que dice este 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 escritor lo que más admiro de la noble profesión del mercadeo es que uno tiene éxito uno tiene éxito solo por ayudar a los demás ¿a quién le pagan por ayudar a los demás? nosotros tenemos éxito solo con ayudar a los demás pero también me encanta a mí me encanta el hecho de que cualquier persona cualquier persona con el deseo suficientemente grande como para alcanzar y mejorar su vida puede tener éxito en el negocio si está dispuesta a trabajar duro ser constante y persistente yo les pregunto ¿quién quiere alcanzar los sueños? yo ¿quién está dispuesto a trabajar duro constante y persistente entonces este negocio es para todos nosotros y de verdad que muchas 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 gracias porque les invito de verdad a que tomen esta compasión tenemos que prepararnos tenemos que estudiar tenemos que ir a los módulos tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo el entrenamiento es fundamental la capacitación es importantísima usted no puede usted no puede hacer el negocio simplemente sin escuchar una capacitación sin ver lo que dice el doctor sin tomar una cantidad de cosas que nos estaban explicando hoy Guillermo en su capacitación entonces yo puedo decirle hoy que si yo lo puedo hacer usted también lo puede hacer muchas gracias aplausos